Hola. Bueno, ya sé que la final es Maggie versus el fan, así que me quedo tranquilo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Este no es un monólogo. Y este programa no es periodismo para todos. O sea, todo lo que pasa, no está pasando. Y esta fue la semana de las negativas. Fíjate, el INDEC divulgó las nuevas cifras de pobreza y, ¿saben qué? Casi no hay pobres. Dice Moreno que el 1,7% de los argentinos son indigentes. El 1,7%. Y el 6% son pobres, el 6,5%. O sea, escuchá esto, una familia tipo de 4 personas puede, según el INDEC, vivir con 22 pesos por día, si es indigente, y con 50 por día, los 4, si son pobres. O sea, el 100% del INDEC vive en una nube de pedos. Ya que estamos desmintiendo todo, Vudú nunca hizo nada y el juez casi va preso. Rafecas. Es cierto, preso por boludo, pero... ¿Se acuerdan, no? De la historia, el juez Rafecas fue recusado por haber tratado de favorecer a un abogado amigo vinculado a Vudú. Es increíble, pero es la primera vez que el favorecido recusa al juez por querer favorecerlo. No es que lo querían perjudicar. El juez, es K, el tipo cercano al gobierno, quería ayudarlo, les pasaba información sobre la causa. Y lo recusan por eso, por querer ayudar. Me quieren ayudar, es injusto. Por favor, no favorezcan a la otra parte. Realmente es increíble lo que pasó, increíble. Y lo sacaron de la causa Chicone. No voy a hacer ninguna declaración, le dijo Rafecas a perfil. Todo lo que quieran saber, léanlo en mi chat. Hubo un sorteo nuevo y lo raro es que no cayó en Goyarbide. Yo creo que están por rajar al que maneja los sorteos. Cayó en el juez Lijo, que seguro ahora, antes de allanar a algún amigo de Vudú, le va a avisar a Tiempo Argentino, a Telam, a Página 12, por lo menos con 30 días de anticipación. Y ya que hablamos de Vudú, en el acto de Vélez, Vudú estaba feliz, apareció con una remera de clarimbiante, y del brazo de Ebe de Bonafini. Ebe, acordate lo que pasó con Sergio. Pensalo bien antes de adoptar otro hijo. De onda, en serio. Lo del acto fue raro, porque se esperaban 150.000 personas, 150.000 personas, pero en Vélez entran 40.000. Usando el césped, ponele 60.000. Uno arriba del otro, a cococho, 120.000. No me da 150.000, ni en pedo. Uno arriba del otro, arriba del otro, arriba del otro, tipo Totem. Puede ser que haya habido 150.000 personas. Dicen que Vudú llegó a su gente, había todo en la tribuna llena de testaferros y abogados. Denominada la barra van der Brulle, estaban todos en el paraval ancha. Ahora, el acto era raro, esto también es extraño, fue una semana rara. Mirá, lo que se festejaba en el acto era, el 27 de abril, la derrota de Kirchner frente a Menem. ¿Vos te acordabas? Menem sacó 24, Kirchner 22. O sea, estaban festejando la derrota. Por un lado está bien, porque es para los que dicen que los argentinos somos exitistas. No. El Día de la Soberanía también se festeja una batalla que perdimos. Somos gente extraña. Y la otra cosa rara es que era el noveno aniversario. El INDEC les habrá dicho que el 9 era un número redondo. Bueno, la cuestión que Cristina le agradeció a la oposición por apoyar la expropiación de YPF. Imagínate cómo estará la oposición, que hasta Cristina le agradece. Y las principales agrupaciones que bancaron el acto, que movilizaron a la gente a veres, fueron básicamente dos. La Cámpora y el Movimiento Evita. La Cámpora y el Evita. Yo tengo un problema con los pronombres. Néstor es él. Cámpora es la. Evita es él. Parece Jazmín, el perro de Susana. Pobre Jazmín, vivió toda su vida con la que es identidad terrible, porque se llama Jazmín y era perro. A Cámpora no le debía caer bien que la llamaran La. ¿No? La tía. No, era el tío Cámpora. Bueno, por eso a mí se me llama Quiromo cuando Chris habla de todos y todas. Bueno, la cuestión que en el acto de los chicos de la Cámpora cantaban Somos soldados de Cristina. En los 70 se decían soldados de Perón. ¿Te acordás? Y así nos fue. ¿Por qué mejor no dicen que son civiles, no? En cambio hay tantos soldados. Otra historia. ¿Te acordás de esta historia? También es increíble. Realmente es increíble. ¿Te acordás de quien me echó el domingo pasado del hotel de Néstor y Cristina del Alto Carafate? Se llama Sebastián Zupa. Yo en un momento cuando discuto con él le digo, te vamos a hacer famosa a salir hasta en Villique. Y al tipo, bueno, no está claro si lo rajaron o si renunció. Él dice que renunció, justo renunció después del programa. Algunos dicen que lo echaron por orden de Lázaro Báez. En cualquier caso el tipo se hizo famoso. ¿Y qué pasó? Ahora dijo en un reportaje que se quiere meter en el cantando. Porque Zupa es tenor. Y se había, lo que son las cosas, yo realmente no sabía que el tipo era tenor. Se había presentado varias veces en Calafate. Entonces quiere que cuando el cantando pase, porque están haciendo como un casting yúdica en todo el país. Cuando pasen por Calafate quieren presentarse y entrar y cantar. Este país no tiene destino. Yo me lo imagino así Pelinkowski diciendo. Primero fue Luján Telpuk, la chica de la valija. Y yo no dije nada porque es una potra infernal. Después llegó Zupa y tampoco dije nada. Porque pensé que a lo mejor el nuevo gerente me dejaba alojarme en la ciudad de Evita sin cobrarme. Pero ahora está cantando Amado. Quiero apagar la tele y ya es tarde. Con Luis Barros, director de camas de este programa y futurologo, astrólogo, ilustramos el sueño de Zupa. Ya que quiere ser famoso, le vamos a dar a Zupa, que está mirando este Calafate, un adelanto de su propio sueño. A ver, míralo, dale. ¿Cómo estás? Sebastián Zupa, me encanta. No se puede firmar aquí. Mira, manda, ¿acaso se reserva el derecho de mi? Pues vos ya que te reservaste de hecho a misión, yo me reservo el derecho a firmarte y a hacerte famoso. Entonces te vamos a ser famosos. No tengas ninguna duda de eso. ¡Canta el país! ¡Música! ¡Cari! ¡Cari! ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer Roberto García escribió para Perfil que Moreno va a ser candidato K por Capital, con lo cual seguramente nace una estrella. Es uno de los temidos del gobierno. A Moreno le tienen miedo decenas de empresarios y empleados que hablaron con nosotros, cuentan millones de historias de Moreno, de los aprietes, etc. Pero nadie quiere dar la cara, todos hablan en off. El 26 de diciembre de 2004, hace ya un tiempito, el ministro sin cartera Horacio Bervisky, en Página 12, en un recuadro titulado El Napia Moreno, fue el primero que contó, y lo contó Bervisky, no lo contó un opositor, que el secretario Moreno recibe en su despacho con armas de fuego en el escritorio. Un encanto. ¿Te acordás que el otro día hablábamos de combatir el miedo? Yo te decía que si este programa con el tiempo sirve para algo, estaría bueno que sirviera para eso, para combatir el miedo. Y si hay un símbolo de ese miedo, ese símbolo es Moreno. Esta noche, entonces, vamos a combatir el miedo. Juntos. Con datos, con información y con voz. Esto se llama periodismo para todos y todas. Empieza así. Mira, esto es con... Gracias.